La noche en el Estadio Caliente de Tijuana fue amarga para Cruz Azul. Los cementeros cayeron 3-0 ante los Xolos en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2024. Con una actuación deslucida, los dirigidos por Martín Anselmi dejaron escapar una oportunidad crucial y ahora enfrentan una difícil misión de remontar en el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Qué ocurrió en el juego de ida de los cuartos de final entre Tijuana y Cruz Azul? El encuentro fue un dominio total por parte del equipo de Tijuana. Desde los primeros minutos, Juan Carlos Osorio mostró superioridad táctica, explotando las debilidades defensivas de Cruz Azul. Al minuto 10, la Pantera Zúñiga rompió la línea y venció al arquero Kevin Mier, poniendo a los locales al frente. Poco después, un error de Gonzalo Piovi permitió que Efraín Álvarez ampliara la ventaja con una definición impecable. La situación empeoró al minuto 34, cuando Jorge Sánchez fue expulsado tras un altercado con Zúñiga. Esto dejó a los cementeros vulnerables, lo que Manuel Reynoso aprovechó para anotar el tercer tanto al 42. El segundo tiempo fue un acto de contención por parte de Cruz Azul, que intentó evitar una goleada aún mayor. Por su parte, Osorio optó por no arriesgar de más, asegurando el marcador favorable de cara al partido de vuelta. ¿Cómo es el ánimo entre los aficionados celestes? A pesar del panorama adverso, los seguidores celestes no han perdido la fe en su equipo. Entre las miles de reacciones en redes sociales, destacó la de Adolfo Ángel, vocalista de los temerarios, quien envió un emotivo mensaje de apoyo a través de su cuenta en X. ¿Qué dice el mensaje del temerario mayor dedicado a los cementeros? Cruz Azul, nunca te des por vencido. Aún quedan 90 minutos para demostrar tu grandeza y remontar este marcador. Recuerda que en el Estadio Azul, la fuerza y la pasión de tu afición te respaldan. Este es solo un capítulo más en nuestra historia. Vamos a luchar hasta el final. Tu grandeza nos inspira, escribió el cantante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.